No me quiero cuidar Es una mala decisión Y tan solo pensar Me deja sin respirar No me he sentido escapar No me he sentido escapar Esta voz Que me quiere llevar Y que quiere alejarme de vos Yo necesito escapar Necesito escapar Esta voz Yo contigo quiero estar A tu lado caminar No me quiero alejar de tu amor No lo puedo marcar Contigo estoy feliz Siento cosas que nunca sentí Es un fuego que crece Cada día más y más Dentro de mi corazón Me he sentido escapar Me he sentido escapar Esta voz Que me quiere llevar Y que quiere alejarme de vos Yo necesito escapar Necesito escapar Esta voz Yo contigo quiero estar A tu lado caminar No me quiero alejar De tu amor No me quiero alejarme de vos Necesito escapar Necesito escapar de este amor Que me quieres llevar Y que quieres alejarme de vos Yo necesito escapar Necesito escapar de este amor Yo contigo quiero estar A tu lado caminar No me quiero alejar de tu amor No me quiero alejar de tu amor